¡Anuel! ¡Brr! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Criado hasta la muerte, oíte, cabrón! ¡Mera dime, Spiff! ¡Nosotros estamos sentados encima de la pirámide, oíte! ¡Brr! Si el trabajo me lo fui un mexicano Yo le compré los datos de los colombianos No sé legales, pendentados, ¿qué me gano? Yo me voy a morir con mi piso medio Te prendí mi 47 y le robé todos los trabajos Y me hundemos bien Lo crucé por la frontera, este Tijuana, este San Diego y Coronel Y lo perdí en 35, ya la deja de la cabello me demé Y si me mandan, ya me evitan todas esas chicas Me cierran con el 23 Faló de Nadia, el Undertaker Cogía en los Naked, Reggie Miles con la 32, Fuleta en Pacer Y lo tratan, pero nadie me mata Canto, porco, lambe, bicho, te olvidaste de pata Y él te pone la prisión y soy más de un millón Carlito, tú te hiciste la microprimentación Carepachi que estabas borrachi En Miami en pastillas te clavaste a tu macho Albina, choteaste a Gina y yo soy intocable Desde los pies hasta la pollina Sigue clavando pato en la cabina Que te va a dar sida como a la puerca Y aquí la cosa no venga a envolver Tú no eras un canter, lo tuyo era saltar los che Es el secreto tuyo y de tu gato Sale para acá y tú le gritas Trabajo de pato Eres el cabrón te clavaste a mi fero El que esta supa chote Que me decían que llegué a un cabachote a la México No me entiendes Brrrr, brrrr, brrrr Y mi mamá está mal, está mal, está mal, está chica, mal, que recome la tita Yo voy a ir a los rusos, el rifle es el ruso, ahí está el cabrón Yo voy a ir a los rusos, el rifle es el ruso, ahí está el cabrón